Hola, el día de hoy vamos a aprender las acciones que debemos tomar ante un tsunami. Recuerda que cuando un terremoto ocurre en el mar, esto puede generar olas gigantes. Ahí pueden llegar a las ciudades y a los puertos de la costa. Para mantenernos a salvo, es importante seguir estas recomendaciones. Si vivimos, trabajamos o estudiamos en un lugar cerca del mar, debemos estar atentas a las alertas ante un tsunami y un maremoto. En caso de alerta de un tsunami, debemos desplazarnos lo más antes posible a las zonas más altas del lugar. Si estamos en un vehículo, es mejor dejarlo avanzar a pie hacia una zona más alta. Si en caso te encuentres navegando, dirígete hacia el mar adentro. Es importante que nunca bajes a mirar a la playa un tsunami. Quizás no puedas llegar a escapar por su fuerza y velocidad. Si algún miembro de tu familia sufre con discapacidad, implementa las medidas necesarias para que evacúe de manera segura. Debemos escuchar por la radio las disposiciones de defensa civil.